No comas en cuenta mi palabra Y a la mínima te has hecho un cuento don gran Y a la mínima te has hecho una montaña Tuvo de un poco lo que te quiero Viva la mía Es que vale una mentira Y no me he corrido a mi un beso Que te quito la tontería Todo lo que quise a ti más nuevo Si te va de la vera mía Que la gente lo quise hacer Viva la mía Es que te quise o que te quise Es que te quise como ninguna Ay querido Que fuiste el primer amor De este corazón mío Que nunca volve lo que ya viví Es que te quise como ninguna Ay querido Que fuiste el primer amor De este corazón no te avería No me metes con que no te quiero Te llevo a marca mi propia mira No te vayas a confundir los pelos Y te entiendo que te valoría para el rumbo Te llevo a mí Ay baby Ay baby Ay baby Que te doy un beso Que te quito la tontería No me voy a que sin ti yo muero Si te va de la vera mía Que no hay otra no pienses eso No te sé que esto te quita el sueño No me voy a que sin ti yo muero Si te quise como ninguna Ay querido Que fuiste el primer amor De este corazón mío De este corazón nunca volve lo que ya viví Delo que ya vi Y te Frequecer Que te quise como ninguna Ay querido Que fuiste el primer amor De este corazón no te avería My baby De este corazón nunca volve lo que ya viví No, no lo dudes Que muero por tus ojitos nada más Pasa el tiempo lo que tenga que pasar Eres mía, el tiempo no me exigirá Agua Que muero por tus ojitos nada más Pasa el tiempo lo que tenga que pasar Eres mía, el tiempo no me exigirá Camina Pasa el tiempo lo que tenga que pasar Eres mía, el tiempo no me exigirá Que muero por tus ojitos nada más Pasa el tiempo lo que tenga que pasar Eres mía, el tiempo no me exigirá Eres mía, el tiempo no me exigirá Que muero por tus ojitos nada más Pasa el tiempo lo que tenga que pasar Eres mía, el tiempo no me exigirá 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 Yres mía, el tiempo no me exigirá Yres mía, el tiempo no me exigirá Yres mía, el tiempo no me exigirá